Qué bonita palabra que dice, hay Dios guarde. Y efectivamente, hay Dios guarde lo que es la familia en lo que es este fin de semana cuando celebramos el cumpleaños de la patria. Hay actividad en lo que es los sábados y actividad en lo que es el domingo. Pero también la actividad que tenemos que tener en el hogar nos permite preparar una sabrosa sopa de marisco. Por eso aquí en el puerto... Grande, tenemos cabeza de bagre y de robalo y curvina. La de robalo y curvina le cuesta 25 la libra y de bagre le cuesta 10. ¿Estará abierto? Estará abierto sábado hasta las 2 de la tarde y el domingo continuamos desde las 4 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Yo hablaba sobre una sopa de mariscos o una sopa marinera. ¿Qué otros precios son los que tenemos en otros productos? Tenemos filete de tilapia que le cuesta 100, filete de baza le cuesta 70, tenemos filete del rojo le vale 80 la libra, filete de robalo le cuesta 130 la libra. Tenemos king crack a 150, la libra de caracol a 150, la libra de langosta a 350, camarón ya pelado y desvenado le cuesta 110, el camarón con cabeza a 60, tenemos leche de coco a 50 y sardinita para que hagan revuelta con huevo a 60 la libra, tenemos camarón que es sudado, la gente le dice chacalín y de ese le cuesta 130 la libra. ¿Por qué sudado? Ah, porque lo ponemos al juego a cocer. O sea, que va precocido. Sí, solo con la pura sal. O sea, la gente lo único que tiene que hacer es... Comprar las tortillas y calentarlo y a comer. Qué bonito, ¿verdad? Fácil, práctico y rápido. Y como es un fin de semana donde vamos a estar en familia, que celebramos el cumpleaños de la patria, pues qué bueno celebrar también el cumpleaños de la familia, la cual se va a encontrar este fin de semana. Y qué mejor que venir al puerto para que se sienta alegre y encuentre todo un poco a buenos precios. Con la cámara y edición de Javier López les informó Jorge Juan.